¿A capela o con música? Algo a capela antes de que les aparezca sus planes para que oigan esa música. Claro que sí, ahí les va el nuevo música que se llama con una botella. Con mucho cariño. Me lleva mi mala suerte que no lo puedo olvidar pero ahorita me lo saco con botellas nemescán. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar? A ver, ¿dónde? ¿Dónde lo que quieres saber? Ha llamado muchos, ¿verdad? Bueno, sí, a través del tiempo, afortunadamente, me han vencido con algunos premios aquí en la ciudad de Los Ángeles. El último fue, bueno, ganarme el concurso de mis sueños grabados. Seguro. Así es, en julio. Así que, sí, lo sacamos muy suave. Felicidades. Fue en esta temporada muy bonita, ¿verdad? Así es, suave. Así es, muchísimo talento. Mucho talento, así que, espero que usted la haga la verdad. La número uno. Así es. Estoy muy contenta porque te digo, he venido siguiendo tus pasos. Pero tú platicanos de dónde viene todo este talento para que la gente que... Yo ya sé, pero para que ellos sepan de dónde viene todo este talento que tú sacas. Esa voz bravía. Así es, bueno, pues, yo diré que la inspiración de la música regional mexicana de mis papás me gustó, claro, porque los dos son mexicanos, los dos desde Chiquita me gustaron ese amor con la música mexicana. Así que desde entonces, me gusta cantar. Y pues, ¿cuántos años estoy? Desde los siete años. Desde los que ya empezaste a seguir en los pasos de tu familia, ¿hay alguno que canta? Pues, en la familia hay... A todos nos gusta la música, claro. Sí, en la familia de mis papás tocaban en un trío con sus mamás y sus hermanas y sí que asustó. Ahí los vienen a la tarde. Así es. Ahí está muy bien. Ay, pues, qué bueno, ¿verdad? Y esa voz tan hermosa. Sí, tan clarita y tan bravía. Sí, me encanta, me encanta. Yo sé que este sábado volvía para vivir en Fernando San Hernández. Plástica, ¿qué se siente esta emoción? Bueno, es un orgullo para mí poder compartir escenario con gente así con tanta trayectoria. Como, bueno, últimamente el último concierto fue con Pancho Arras, así que, sí, muy contenta, muy agradecida con todo el público y con los que están en el equipo. Plástica, ¿qué se siente? Porque yo como cantante, yo sé que esa emoción, esa cosquillita que no me gusta. ¿Qué se siente a la persona con tanta trayectoria? Claro, es bonito, ¿no? Es como, casi como que no me la puedo creer. Se siente igual esa cosquillita, esa emoción y el público nos da buen recibimiento y, pues, uno bien agradecido. Eso es lo más bonito, se verá agradecido. ¿Verdad? Porque eso es lo que te va a hacer satisfacción así como artista. ¿Cuántos sencillos llevaste? Hasta el momento tres que estamos promocionando y estamos por regresar a Guadalajara en el estudio para grabar el cuarto. Estamos hablando que próximamente sale el episodio en el estudio. Así es. Estás trabajando en el episodio, próximamente. Yo te iba a hacer una pregunta. A ver. ¿Qué es tu género? Banda, bueno, ressonadamente. Sí, es la que me dice que me hace mil años. Sí, aunque me gusta cantar de todo, pero pues hay que... Sí, porque yo sí te doy la voz muy bravia, muy buena. Sí, para ese tipo de canciones, ¿quién te guió para ese lado a tus padres o tú te identificaste? Pues fíjese que fue algo mío porque a mis papás siempre les llamaba más la atención el mariachi y a mí también. Yo nunca fui de banda. Nunca me interesó, aunque ya ve que recientemente es lo que va pegando y como que ya le agarré la una también. Sí, pues es el primero que es para coger. Así es. Y pues ya me gustó también. Por ahí me estamos... Qué bueno, sí, porque uno se siente más atraído por un género. Y si en este momento sí te llamaba la segunda banda, es lo que más. Sí. Y me da mucho gusto, entonces tiene disco próximamente, ¿eh? Estás trabajando en ello y... Y qué planos vemos así. Pues ya todos. Claro, con el disco vamos a estar promocionando las canciones en México la próxima fila, en dos meses, y vamos a estar por Querétaro, Jalisco y Guanajuato. Wow. Gracias. Pues fíjese que yo me quedé la otra vez pensando. Bueno, claro, he tenido la suerte de tener el apoyo de varios familiares como los que están aquí presentes. Hoy, pero sobre todo mi mamá, que yo creo que he sido muy bendecida porque muchos artistas no tienen el apoyo de su papá. Por lo mismo, porque la carrera es muy difícil, a veces no tan seguro del trabajo. Así es. Que sí, yo he sido muy bendecida con tener a mi mamá. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Felicidades porque aparte estás joven. Sí, ¿se puede saber cuántos años tienes? Claro, claro, 18. Todavía se puede. Es muy joven. Ya después de los 30 ya hay una uva más, ¿verdad? Muy joven, sí, así. Yo me da mucho gusto conocer a tu mamá porque es una linda persona y claro que sí, también a tu tío El Gavilán, ¿verdad? Y a tu papá que también he mirado que donde tú te presentas ellos van, siempre te andan apoyando. Y es muy bonito porque no toda la gente tiene ese apoyo, como tú dices. Entonces, es doble esfuerzo porque no hay el apoyo de la familia, pero qué bueno que tú cuentas con ello. Sí, sí. Pues nos da gusto tenerte aquí nuevamente y vamos a escuchar una de tus canciones. Claro que sí. ¿Cuál nos va a poner en exceso o cuál? En exceso. ¿En exceso? Ok, vamos a escuchar. Una preguntita, estas canciones de quién son. Claro, del compositor Jacobo Gasca. Un saludo para él. Un saludo hasta Salvatierra, Guanajuato. Y ahí les va todo con exceso. Todo con exceso. Vamos a escuchar. Pídeme lo que tú quieras esta noche. Conmigo caminará sobre las nubes, con el cuerpo todo lleno de caricias. Como en mi primera noche quiero verte, entregado de un suspiro al amor. Recordar la primera noche que me hiciste mujer, porque debes de saber que te amo y te amo. Todo con exceso. Todo con exceso está permitido, la pizarra de besos, tu cuerpo y el mío. Todo con exceso hoy vamos a hacer, hasta que aparezca el amanecer. No es de esta noche, no es de esta noche, cada día mil besos. Recuérdalo bien, todo con exceso. Como en mi primera noche quiero verte, entregado de un suspiro al amor. Recordar la primera noche que me hiciste mujer, porque debes de saber que te amo y te amo. Todo con exceso está permitido, la pizarra de besos, tu cuerpo y el mío. Todo con exceso, todo con exceso, hoy vamos a hacer, hasta que aparezca el amanecer. No es de esta noche, cada día mil besos. Recuérdalo bien, todo con exceso. Seguimos al aire, mi gente preciosa. Vamos a darle un aplauso a esta chica. Mira, qué bonita canción. A ver este clínico. ¿Alguien del público le quiere hacer una pregunta? ¿Alguien del público le quiere hacer una pregunta a esta niña chica? Si tiene novio. Ay. Si tiene planes para tener. Ay, son sus papás y me hacen ojitos. Tú, tú platica, tú habla, que no te da pena muchachón, tú platica. Tú pregunta, tú pregunta. Ellos no escucharon nada. Se tapa los oídos. Así que tú pregunta. ¿Te da pena preguntar? No, no, no. Tú pregunta, pregunta. Así pues para que se haga amena la plática y para que ella vaya quebrando el hielo y se vaya sintiendo más en casita. Así que platica, pregunta. Tú pregunta, no te da pena. Pregunta lo que quieras, que ella te lo va a contestar. Yo le voy a preguntar a... A ver, tú pregunta, entonces, ya que el joven no se anima. ¿Cantó alguna vez en algún coro de la iglesia, alguna cosa así, antes de comenzar a cantar? No, fíjese que siempre quise, pero nunca tuve la oportunidad. Eso es algo que, bueno, pues me quedé con las ganas, ¿verdad? A ver, el joven quiere preguntar. A ver, que ángale. Ah, bueno, solo que platicara la anécdota desde los inicios de cuando empezó a cantar. Ah, ok, mira, muy buena pregunta. A ver, ¿cómo fueron esas anécdotas? ¿Se te fueron los gallitos o cuando estaba chiquita? Ya ves que a Pedrito Fernández lo que le pasó cuando estaba chiquito, muy chiquito estaba. Que se puso a cantar y se puso a llorar porque se le olvidó la letra. O sea, son cosas que pasan, ¿no? No, sí. Como tú empezaste chica, me imagino que en más de una ocasión se llegó a pasar algo. Pues lo bueno es que la letra nunca se me ha ido. Espero que no la inventas, ¿verdad? Sí, sí, no se inventa. Y este, lo que sí me han, se han salido son los gallos en algunas ocasiones. Sí, eso sí. Pero es normal, como que. Sí, ¿verdad? O sea, como que ya ni... Sí, o sea, síguemos ya que falla del micrófono. Sí, del sonido. O a veces entras antes de tiempo o después de tiempo. Eso sí tampoco. No. No, como que con la música, con los tiempos ya no ven. Sí. Es más de la voz. Estás bien entonadita y toda la cosa. Sí, yo creo que porque mi papá es así bien entonado. Sí, sí. Porque cuántas veces no hemos oído a personas que ya tienen récord, que ya son artistas y todo, y cuando entran, muchas veces se les puede olvidar la canción. Sí, sí. O no entran entonadas. Claro. Y muchos artistas ahí tienen la letra en las pantallas o en sus oídos. Y lo están leyendo, es cierto. También lo tienen más fácil. Ahora nos hemos dado, que andamos Francia y yo para todos lados, nos hemos dado cuenta de esas cositas, diciendo, wow. Wow. O a veces se están cantando la pura mímica y la música atrás. Ajá. Wow. Por eso les sale tan bonito. Sí, sí. O a veces abren la boca antes y todavía no, la música va en otro. Sí. Así es. No se sintonizan, como dicen, ¿verdad? Sí. No coordinan la música. Pero aquí te hemos escuchado a capela, por ahí, en el Facebook, varias veces. Bueno, y también cantó en un karaoke donde yo la conozco. Sí, donde fue apoyarme con... cuando pasó lo de mi papá. Ah, por cierto, yo quiero aprovechar que estás aquí para decirte muchas gracias. Yo sé que cancelaste un evento que tenías o un ensayo que tenías muy importante para irme a apoyar a mí. Y, pues, le platicaba a mi compañera Francia que para mí es algo que se me queda en mi corazón y un agradecimiento para ti, de verdad. Y tu familia, por supuesto. Ahora que estás aquí, pues, te decimos gracias por el apoyo de ti y de tu familia. Así es. Claro que sí, es importante estar ahí. Entonces, como te digo, esas son cosas que se quedan en el corazón de uno y ahorita, pues, públicamente te digo muchas gracias. Te dije ese día también y hoy, públicamente, ya lo había platicado con mi compañera. Muchas gracias a ti y a tu familia que estuvieron conmigo. No, no nada más en el evento que se hizo, sino también en el velorio. Muchas gracias. Así es, no hay de qué. Ay, claro. Y este nos deleitó esa vez con su bella voz. Sí. Y entonces, aparte de la anécdota, ¿cuántas veces más o menos tú sientes que has fallado con tu voz al que se te salen los gallitos? ¿O cómo le haces para disimular? Sigue la canción como si... Sí, nomás sigue la canción como si nada, porque pues ya que animo de regresarle. Sí, igual. Sí, sí. En varias ocasiones. Eso siempre falta. No, sí. En varias ocasiones se me han salido, no sé si se dan cuenta o no, pero... O sea, hacen como si nada, pues ya que... Sí. Yo pienso que a veces no se da cuenta la gente porque hay mucho ruido y a veces el micrófono truena, entonces, como si nada. Sí. Y nomás está como el chiste de verdad del borrachito, que se echó un pujón y luego le pega... Se echó un pujón y luego le pega la lata. Ay, ay, ay. Ay, se echó una lata. Si tú le pegas al micrófono. No, sí. Es para salir de lo cotidiano. ¿Y si ustedes tienen la música? Que toquen música, que compongan alguna parte artística. Tengo varios primos en grupos y en bandas, así que sí, pues ahí andamos regados. Sí, familia, el papá, nada. Sí, estaba diciendo, ajá, estaba diciendo... La mamá de mi papá estaba en un trío con sus hermanas. Sí, yo como tengo los alumnos. Ah, sí. Una artista que tú sigas como, digas, wow, un ídolo. Luis Miguel. Luis Miguel. Definitivamente, sí. Me encanta cómo es su vida así privada. Algunos dicen que es chocante o así presumido, pero se me hace que él lleva su vida así artística y su vida privada de... Separado. Sí, separado. Sí, separado. Sí, separado. Sí, separado. ¿Por qué como loquito? Pues la vida más o menos privada, no es tan privada, porque soy yo loca. Sí, yo lo entiendo. Luis Miguel. Luis Miguel es que usa la vida más que todo artista. Yo sé quién es, pero por qué como loquito. Tú estás loco. O sea, como que loquito o loquito. No, pero lo quito lo pongo. Como que lo quito y yo lo pongo. Es que sí, es que tiene uno que... Es que bueno que salió la cosa y yo ya me voy a meter a algunos... No, ya no, tú ya no te metes, ya te van a sacar... Y cuando decían entonados, que ella estaba ahí entonada, yo no le miro cara de así que haya tomado ni nada, no me borrastre. No, no estoy entonado. Entonado. Es un país entonado. Colombiana. Es un país entonado que están tomando, que están bebiendo. Ajá, en... México, en Europa, la música es... Es hasta... Ajá, que es... Que está aquí. Entonada. Entonada. Entonada se dice cuando una persona en México, ¿verdad? Canta bien. Cuando una persona canta bien y tiene oído para seguir la música. Porque a veces las personas, aunque canten, no saben las entradas. Los tiempos, sí. Cuando empieza la música, los tiempos, y entran después o antes de tiempo y ya se pierde el ritmo de la canción. Yo no soy artista, pero me gusta escuchar. Ajá, así es. Así es. Entonces, ¿tienes saludos por ahí para tu gente que nos estén escuchando? Claro que sí, este... Muchos saludos a Puebla y a Michoacán. A todo México. A Michoacán. Sí. Me damos siempre saludos a El Salvador. A Australia. A Australia. A todo Centroamérica. A todos los que nos escuchan. Sí, Colombia. Así es. Un beso muy grande de parte de todos nosotros. Manten besos, manden besos. Colombia también. Aquí tenemos colombianos, tenemos michoacanos, colombianos, mexicanos, guatemaltecos. Digan, americano se dice. Oh, aquí tenemos un americano. El Salvador. Ya lo quemaron ya. ¿Ustedes en Colombia? ¿Ustedes de qué parte? ¿Esa lo ha dicho usted? Usted dice que es... No soy exactamente de Bogotá, pero... Dice que es americano y él dice que es... Pero me dio hace 45 años. Ahí es más de aquí. Ahí es más de aquí. Ahí es más de aquí. Sí, así es. Vamos a decirle que sí. No, sí. Díganle que sí. ¿Es el animal al escenario hoy? Sí, sí. Ya, ya, ya. Líganle a los niños a veces como mi amigo. Es lo malo que... No, no recordamos. ¿Naciste en Estados Unidos? Aquí nací. Pero bueno, le damos chance. No, porque no hay esa parte. Esa no la preguntamos. No, aún no. Aún no. Perdón, no preguntamos. Yanin Rivera, ¿dónde nace Yanin Rivera? Aquí en el este de Los Ángeles nací. ¿Tus papás de dónde son? Mi mamá también nació aquí. Sus papás son de Puebla y mi papá de Michoacán. Oh, ¿verdad? Mi paisana. ¿Paisana? ¿Michoacán? Claro que sí. La combinación perfecta. La combinación perfecta. Esa es la salsa, ¿no? La misa. Así es. La combinación perfecta. ¿Y siempre te ha gustado la música ranchera? Todavía o comenzaste con otro género de música. Con la mexicana, sí. Gracias a mi papá. Con la mexicana mexicana. Así es. Sí. ¿Y fuera de la... Cuando estás en otro... Cuando estás en el ambiente mexicano, ¿qué escuchas? De todo. Me gusta jazz, rock, todo. ¿Y cuando vas al baile, qué bailas? Banda. Ay, ay, ay. ¿Y a dónde vas al baile para que no... Para que le digas a él, por eso te está preguntando. Sí. ¿Y usted baila? Claro que sí. ¿Baila banda? Salsa, merengue... Y no, usted va a... Él baila los ojos y baila todo. Yo bailo todo mientras que no tenga pareja para la pista. Si quisiera interrumpirlos tantito, y quisiera pedirte un favor bien grande, que me cantaras un pedacito de la canción en portugués. Porque también canta en portugués. Oh. Claro que sí. A ver, ¿en inglés? ¿Viene disco en inglés alguna canción en inglés, por cierto? Sí. Sí, sí, sí. Ay, en portugués es lo que está. ¿Y por qué en portugués, eh? Me gusta mucho el idioma. ¿A ti le gusta Roberto Cámez? Este, también, también, pero no más me sé sus canciones en español. ¿En español? Sí, sí. Pues a ver, cuéntanos un cachito en portugués. Ah. Ah, ok. De una que te guste. Claro que sí. Esta va para el Gavilán. Hola, qué cosa más linda, más llena de grasa, es la menina que vean qué pasa, no un doce balazo a camino al mar. Moza, tu cuerpo dorado, de sol de Panema, el cielo balazado, es más que un poema, es la cosa más linda que yo ya vi pasar. ¡Bravo! ¡Bravo! La canción de Sergio Méndez, ¿no? ¿Cómo? Sergio Méndez es el compositor de la canción. Ah, no sabía. Él se sabe los nombres de los nombres de los nombres. No, tiene un nombre. Impresionante. Vivía al frente donde vivía, Sergio Méndez, una anécdota que tengo, vivía al frente. Y nunca, y me gustaba la música de Sergio Méndez, y nunca sabía que él era. De nos invitaron a una fiesta, y fuimos allá a ver quién, ¿no? Los vecinos. Y cuando llega toda la gente, de Panelspring, los músicos y todos, y le hablan y comienza a cantar, pues era Sergio Méndez. Oh, my God. Vine a descubrir cuando nos iban a mudar. Le hicimos una entrevista ahí en YouTube. Y él, pues, como nos veíamos todos los días, salíamos a quitar las piedras, hablaba, y no sabía que era Sergio Méndez. Y ya estaba un poquito retirado. Él es el compositor. Así que Ipanema, ¿no? Oye, ¿y la iglesia esa misma te la sabes? Sí, alguna partecita. A ver, échate la iglesia, a ver cómo se oye. ¡Wow! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí sí le falló. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Es así? Y lo aprendí aquí. ¿Qué es? Y lo aprendí aquí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Mexicano. Este es el idioma mexicano. ¿Veis acá? ¡Nahuatl. Es el idioma de los copulucas. Es la parte de Tepeaca De los antecesores de Tepeaca Zapotecos Y eran poco rocas Aunque dice el señor que no, pero bueno A ver, a ver, sí, yo le creo Bueno, seguimos aquí La otra pregunta, ¿no? Claro que sí Aparte de la música, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho si no fueras cantante? Pues en eso ando también Porque estoy por entrar a la universidad Entonces Estoy entre Muchas cosas ¿Pero qué te gustaría estudiar? Aparte de muchas cosas Derechos, leyes, ser abogada ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que soy bien peleonera Y me gusta defender a las personas Que no se pueden defender, así que pues queda ahí Está perfecto Por eso pregunté por qué Porque normalmente El abuso a nuestros Tiene mucho verbo Así es Porque dicen que un licenciado Tiene que tener mucha facilidad de palabra Para poder ayudar a la gente Sí, ahí les dirá a mi mamá también Que podría ser contestón a veces Así que Si canta en otro idioma Trata de cantar en medio Si yo no quiero decir que le gusta hablar Sí, que le gusta Ajá, claro Y también tiene buena retentía Porque dice que nunca se le ha olvidado una canción Sí, fíjate Sabes que yo cuando era chiquita Yo quería ser licenciada Pero Luego ya cuando va uno creciendo Cuando ya va uno creciendo Ya soy licenciada Ya es licenciada Sí Tengo mi licencia para manejar Ajá, ya tengo La licencia para manejar No, esa es mi licencia Tengo Qué más que la licencia de Dios Para hacer lo que yo quiero Sí Qué más licencia quiere honor Ajá, ajá, ajá Y a ver Es una música regional mexicana No, banda Bueno, banda Mariachi ¿Qué pasa con los corridos norteños? Ay, los corridos pesados ¿Cómo te pasan los corridos alterados? Pues De todo me gusta De todo escucho Pero que yo cantara eso Creo que No Que no va contigo Ni con tu personalidad ¿Y qué pasó con lo que le pasó a Gerardo? ¿Qué opinas de eso? A Gerardo Ortiz Con el sueldo y su cosa Pues La verdad no le entendí bien el rollo Porque Lo ¿Cómo lo? Era un videoclip El videoclip Como que Ajá Que Lo castigaron por Bueno, era un video Era su arte Su forma de De Y fíjate Perdón que te interrumpa Dicen las personas Si las películas que hacen Hay más violencia Hay más ficción Sí Y no se censuran Entonces es lo que Él alegaba Si en este tipo de Películas No lo censuran Porque si él hace un video Sí ¿Verdad? Sí Esa es la controversia que hay Pero sin embargo Cuando tú ves una película Es como Hay mucha matazón Pero ya si lo haces en vivo ¿Qué pasa? Mucha violencia Ya se castiga ¿Verdad? Pero si es una movie Hasta los padres Dejan que los hijos Participen de ver Películas violentas Ahora La controversia es ¿Por qué a él lo vetaron? ¿O por qué hasta Lo castigaron? Lo castigaron Lo castigaron Lo que dice bien es de los juegos De los Inbox ¿Cómo se llama? De los De los juegos Ajá De los videojuegos Y los padres lo permiten Entonces ahora le vamos a preguntarle ¿Le gustan los jueguitos esos de Bueno que nos conteste primero Ya no nos terminó de contestar Por eso digo Por eso digo Que nos conteste primero Porque no nos Terminó de contestar A ver No si yo estoy de acuerdo Con usted Si toda esa violencia Se ve en la tele Se ve en los juegos O sea eso También no va No le va a quitar nada A la gente De ver la violencia No va a inspirar Nada más que También las películas Es igual No es bueno fomentarla ¿Verdad? Yo pienso En general Si no nomás en la música O en la tele O sea en todos los aspectos Así Y ahora Te hablo así ¿Alguna vez Te gustó el Nintendo? En la época A mí era Nintendo Y fue el otro Atari Todo eso Nunca me gustó A mis amigos Si ahí me puse Unas dos o tres veces A jugar con ellas Pero no Tampoco soy buena Así que no Y aquí a mi amiga Delia No yo tampoco No Si fue en la época De la Atari Sí De la Atari Así es Entonces Yanin Rivera Nunca cantaría corrido De esos Perrones que le dicen Pesados Pesados Nunca digo nunca Tampoco Pero no es O sea no es algo Que te llame la atención Así mucho mucho no Para cantarla o no Escucharla sí Pero si has alternado Con alguno de los grupos Que cantan ese tipo de música De repente Pues sí Ahí se suben los escenarios Y yo me echo un palomazo También Pero sí Una inédita A mí así De ese tipo No Por el momento no O sea no compondidas Compones Pues primero No sé si ya Compones Sí He escrito canciones No las he sacado Pero una canción Con una botella Con la que entramos Esa yo le arreglé La música Y Jacobo le puso La letra ¿Sabes música? Pues según yo hay Sí Y hacemos el cuento Claro que sí Delia compone ¿No? Es cantante Muy bonita Muy bonita Y tiene muchas Canciones Sí Muchísimas ¿Y de dónde le sale Todo eso de compositores Arreglistas Y cantactores Ahí yo quiero saber Yo pienso que eso Eso es algo que Eso es algo que De repente Se nos da Por escribir Ya Y es una cosa Así ligera Que si se pone uno Y termina una canción Completa Pero si deje el pedacito Cuando quiere volver A empezar ahí Ya es lo mismo Es otro rollo Ahora me entiendo Es otro rollo Así es como Cuando yo tengo deseos De tomar café Ya se me viene Y voy a tomar café Y así Así es Y si no te lo tomas No me desespero Ajá Porque ya estás acostumbrado Así es Entonces Delia ¿Hace música también? ¿Arregla? Yo solamente escribo Solamente escribo Ella hace reloj Pero no escribe Y nuestra amiga Canta Pero no escribe No, yo sí escribo Pero no canto Pero yo escribo Nada más Y eso sí me gusta Tengo poesías Un día se las voy a enseñar Voy a traerlas Tengo poesías Pero no tengo voz Para cantar Yo siento que no tengo voz Para cantar Solamente los tres cochinitos Sí, no los tres Y ya la vamos a grabar ¿No? Ya próximamente Siempre que ya la están leyendo Canta una canción Que se llama Los tres cochinitos Sí, los tres cochinitos Sí Y la de ¿Cuál es la otra? ¿Cómo se llama? Juan Pestañas Juan Pestañas Hablando de esas canciones Son como de la niñez ¿No? Sí Cuando pequeñita ¿Qué canciones oías? ¿Regional también? ¿En tu casa? Sí Sí, de Vicente De lo que canta mi papá ¿Cuál es la canción Que más te llamó la atención De tu papá Cuando Cuando lo escuchabas cantar Hay una canción Que uno escucha en su casa siempre Que la cante el papá La mamá Que le gusta a todo el mundo ¿Cuál sería el caso? Hasta la fecha Mi papá se la pasa En la regadera Cantando a mi manera Uy, qué bonita Es una preferida mía ¿Ya te la aprendiste tú eso? No, después de tantos años No, es que como La digo todos los días Nomás Ah, ok Y luego ya pasa Es muy bonita De Francinata Bueno, no es de Francinata Yo pensé que esa Yo la primera vez Que la escuché Fue con este Oye, que pase el papá No, es una verdad Yo papá Es un francés En el año 1920 Y de ahí la traen La cantan en Europa Y viene Francinata Y la agarra Y la vuelve a remasterizar Y Elvis Presley También ha cantado Sí Todos los cantantes La han cantado Yo de chiquilla La oí De chiquilla Bueno Vicente Bernal De hace 100 años La oí Sí, hace 200 siglos Hasta que esa La oí La oí con Rafael Y ya después Cuando estaba En mi mero apogeo De chica Que andas para allá Andas para acá Ay, me fascinaba Oíla con Francinata Ahí es donde Conocí a Francinata Y ahora entonces Ahora al contrario ¿Cuál es la canción Que en la casa Se tienen que aguantar De bien? Todas Todas Sí, todas Tiene que haber Un especial Que le da Yo creo que Ay, ay, ay Que ya le dicen Cállate pues No, no sé No sé si se cansen Pero la que He cantado más Así a través de Todos los años Ha sido Los laureles Oye, te iba a preguntar Por ahí nos conta Un pajarito Que vas por ahí No sé si de vacaciones O de gira No sé Algo Que nos platicas Y si mañana A Hawái De vacaciones De vacaciones Ese pajarito Y el informado Sí, sí Van de vacaciones A Hawái No sé llamar A ese pajarito Gavilán Ya no es pajarito Sí, es Gavilán Ya es Gavilán Ya se convirtió En Gavilán Así es Voy con una tía Es la primera vez Que vas hoy Había sido Ya va a ser La segunda La segunda vez Sí, esta vez Sí, cuando vas Una vez ¿Quieres volver? Voy a una isla Una de las islas Más pequeñas Bueno, la más pequeña A la que se puede visitar Esa no tiene ni volcán Bueno, pero desde allá No vas a cantar a capela ¿Verdad? Como siempre Sí Yo sé que desde allá No te olvidas ver tu gente Y les cantas a capela Claro que sí Por ahí las seguimos En el Facebook Sí, así es Y ahora ya les quiero hacer Una pregunta A todas las tres A ver, vamos a ver Jenny Rivera ¿Cuál Jenny Rivera? Jenny Rivera O esta mujer Que canta Rata de dos patas ¿Cómo se llama? Paquita la del barrio Esa ¿Cuál de las dos Cree que Es más popular O cuál le gusta más Entre ellas ¿Cuál de las dos Le gusta Le agrada más Escuchar en un momento Determinado? Si tuvieras que escoger Entre las dos ¿Cuál sería la que escogerías? ¿Tu artista favorita? Paquita o O Jenny Rivera ¿Qué dice ninguna de las dos? No, pues Las dos caen bien Porque como que le tiran al hombre ¿No? En sus canciones Y eso como que me agrada Pero ¿Para qué haces esas preguntas? Para conocerle la personalidad Ah, pues te diré Las dos se me hacen igual Mira, yo La señora Jenny Rivera Mis respetos Cantaba Muy fuerte Pero yo Música de ella Casi no escucho Pues quizá me enfoco Un poquito más Por la Paquita Paquita La del barrio Y va bien ¿Saben que se acabó La que se acabó Yo dije que Yo soy neutral Ya nos pusieron Rata de los pasos Señores Hay que Hay que decirles algo Díganos lo que No nos puede decir Entre Vicente Fernández Y Javier Solís ¿Cuál de los dos Esa es la que Ah, Javier Solís Ay, pues No se diga Yo ya tengo el miedo Es romántica Los dos son románticos Sí Son diferentes Empiezo conmigo O empiezo con Con la que quiera A ver Javier Solís Javier Solís Ya Yo también Javier Solís Sí, la niña Pues De sus canciones No me sé Bueno, canta casi Todos los que canta Vicente, ¿no? Pero Este Se me hace muy bonita Su voz No podría decir Porque es más De mi época Vicente Yo creo Sí Y ni tanto de mi época Pero del que escucho más Más Vicente Sí Pero los dos Muy bien Es que Vicente es como Es como más Es más popular Pero tal vez con la forma De que los medios Ahora te hacen La música Y todo eso Sí, sí No, yo no Casi en inglés no Y menudo no Nunca conocí a menudo Tampoco Tampoco Alcanzó a ser Delia siempre En la época Sí, un poquito Un poquito Sí Ah, no No era muy No era muy fanática de él Yo mi artista Y mi novio Siempre ha sido Chayán No es cierto No es cierto No Ay, ya me descubrió No es cierto Es mi novio No, ya me lo quitó No, ya me lo quitó Yo que ya Apenas Se venía a perder Aplicación Y ya me Y ahora ¿Qué instrumentos toca Ayer? ¿Sabe tocar algún instrumento? El violín Estaba aprendiendo A los nueve años Cuando estaba En el mariachi Sol de México Pero aprendiste Y tocas Música mexicana También Con el violín No, nomás aprendí mariachi Claro, de ahí Pues con Las notas Sí, se saben Igual No, se me da más Más el mariachi Y el saxofón También ¿El saxofón Hay en el mariachi? ¿Ahí qué pasó? ¿La cumbia? ¿Cómo? ¿En el mariachi No hay saxo? El saxofón Es jazz Para mí sí Toqué más jazz ¿Qué le gusta la salsa? ¿Sí? También Porque entre el jazz Y las salsas Es un pasito Es como entre el amor Y el odio Sí, sí Así es Está el pasado Sí, sí Por eso Por eso le gusta a ella Todos los géneros Toda la música Le gusta A mí también Fíjate Yo pienso que cuando A uno le gusta Toda la música Tiene más variedad Si estás aburrida Escuchas una cosa A veces te cansa De oír lo mismo Lo mismo Y yo en la noche Para dormir Escucho Sinfonía O escucho A Morsa O a Beethoven Me gusta la música clásica Pero también me gusta Escuchar variedad Oigo de todo De todo Y eso es lo más bonito Cuando uno Escucha diferentes canciones Porque te enfadas de uno Y te vas a otro género Sí Sí, yo igual Este, tu red social Es hermosa Para que la gente Que está allá en casita O nos están viendo Claro que sí Te busquen y te sigan En Instagram y Twitter Como Janine Oficial En Facebook como Janine Y en YouTube Como Janine Rivera Oficial Y que te sigan Claro que sí ¿Las canciones están en el SoundCloud O en alguna parte O solamente en YouTube? Hay algunas canciones en SoundCloud Este también está bajo Janine Rivera Oficial Y nuestros nuevos temas Van a salir muy pronto En City Baby En City Baby Estos que ya tienes En promoción Están ya disponibles Para la compra Muy pronto En City Baby Y los de Delia Si están en iTunes Ahí están en iTunes En City Baby En Google Play ¿Y los de Francia? Apenas van Se están cocinando Lo que estoy engordando Y a ver Yo le quiero presentar Una a las dos divas De la radio Le voy a decir Gracias Gracias Pues no tan divas El programa número uno Y el Gavilán Dicen que estaba por allá El Gavilán El Gavilán Se llevó mi polla El Gavilán Hoy le descubrieron Su otra canción Al Gavilán ¿Qué más quiero? Mi polleta Que no me llevo La dejo Cacaraquea Por eso Es de verdad El tío Sí, sí Es mi tío Este señor Es su tío No, pues Están un poquito Como en su carácter Sí Son alegres Así es Es su alumna Es su alumna Y se graduó Con honores Con honores ¿Y quién nos iba a preguntar, Gabriel? ¿Cómo? ¿Quién nos iba a preguntar? No, pues Que digo yo ¿Cómo se siente Una cantante Entrevistando ¿A otra cantante? Debería Pero tiene Me imagino Más tiempo Que la niña Leímos a la niña Que estaba Movencita Está chiquita Sí Estamos casi No digo Para decir la mitad Como que se siente Diferente Diferente Para mí Me siento contenta Me siento feliz De que ella esté aquí conmigo Y que está representando La música mexicana También Me siento Como opacada o eso No me siento Me da gusto Y me siento feliz Porque ella es una niña Que va para arriba Es que a Delia le gusta mucho la canción El sol nace para todos A mí se me hace que trancia Como nace una canción Haciendo una basada comedia musical ¿Sí o no? Que le gusta cantar No Pero es que Es cierto El sol nace para todos Dice como nace una canción Es su canción de ella Entonces ella Oh sí es su canción Sí pues mira De Delia Porque dice El sol nace para todos Como nace una canción O sea Nace una canción Nace una artista Y ella aplaude todo eso Ella no se pone celosa Ella sabe quién es ella Sí o sea Mira tienes que Como te digo Yo me mentalicé De que cada artista Es como las huellas De los dedos O sea Sola Única Cada quien tiene el sello Que Dios le dio Y es un sello único Y yo a ella pues La admiro mucho Qué bueno Qué bonito Qué bonito Que una artista Hable así De otra artista Que no haya envidia Que no haya celos Al contrario Eso es un buen apoyo Entre artistas Y no de no más Un apoyo Aquí estamos Aquí estamos Y a mí A mí a veces Me echan pleito Por eso Y yo Con todo Todo el mundo Se pelea conmigo ¿Verdad? Y a ver Entonces Ahora me voy a preguntar De acuerdo a la niña Y en la casa Nunca le dijeron Ey No cante No cante Que mire que no Eso no es lo suyo No es lo suyo No es estudiar Nunca la yo No eso es lo que más les gusta Yo creo A mis papás Sí El apoyo fue siempre Sí Porque yo creo que ese fue su sueño De ellos también O sea que ellos son cantantes frustrados O sea que ellos Mira No porque yo no quería su sangre No pero no se dice así Se oye feo Es como si te hubiera un aire de agua Se dice Ellos viven el sueño A través de ella Tienes que usar palabras así bonitas Más coherentes No Palabras bonitas Porque son sus papás No lo que pasa No Tú dices que son frustrados No 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 ¿Ves? Sí Te voy a preguntar a ti ¿Quién es tu artista favorito? Para saber cómo eres Yo tengo El Gavilán El Gavilán primero ¿No? El Gavilán Pau Pau No El artista bonito para mí Es Julio Iglesias En este momento Sí La prospecta del señor Después de Roberto Carlos Después de Roberto Carlos Sigue Luis Vargas Brasileño Después de Fran Sinatra Y Elvis Pérez Y los americanos Elvis Es el favorito Y entonces ¿Cómo ven el carácter de aquí? El señor Gabriel El señor Gabriel Yo soy un buen artista Un buen actor Mira Dice un pedacito Dice Que te ensalce otra boca Y no tus propias Por eso yo soy un buen actor ¿Por qué? Porque usted nunca me va a conocer De Francia Como soy yo Y soy mala gente Buena gente Lo que sea De repente yo tengo Mi lado oscuro Pues todo mundo lo tiene Pero el mío está Súper oscuro Así que Bueno Bueno Él lo está diciendo ¿Ok? Nosotros no Nosotros nos hacemos Contrales Vamos a mandarle un saludito De que hacer De que hacer De ventanas Vamos a mandar por ahí Un saludito Vamos a dar un aplauso Pero un saludito Hace unos años Así es Un saludo para todos ustedes Que nos siguen aquí a través de la farándula tv show O a través del latino Salud radio Salud radio Salud radio Les mandamos un besito Muchos besitos Y un aplauso bien grande Para Yanis Rivera Y con eso nos vamos a despedir Sí Nos vamos a despedir Y vamos a poner una de sus canciones Así que No Pero no nos dio el número de teléfono Pero le vamos Vamos Ya no nos lo dio Pero Correo electrónico No Eso ahorita que se vaya Se lo escribe Dijo que nos va a mandar una Una canción A capela Cuando ande de vacaciones Le vamos a decir Que le vaya muy bien Y que nos deje Aparte ya nos dio las redes sociales Pero que nos deje el número de teléfono Para contrataciones Exacto ¿Va a ver el número de teléfono? Claro que sí Este Aquí en Los Ángeles Nomás pueden llamar al 562-656-9533 Ok Por favor 562-656-9533 Muy bien Entonces nos despedimos Diciéndoles buenas noches Mi compañera Delia Pizzi Y conmigo Francia El señor Gabriel Buenas noches Y esta belleza Yanir Rivera Que le deseamos Que le vaya muy bien En sus vacaciones Y que vuelva pronto Porque la vamos a extrañar Y que las disfrute A ver yo le voy a pedir Que comience cantando a capela Y le ponemos la canción A ver La canción esta de ¿Cómo se llama? Con una botella ¿Todo con exceso? No No Con una botella Es la que dijo Que era con Ya me la tomé Es la que dijo Que no traía nombres Es que dice canción Con banal Ok ¿Por qué no comienza a cantar la isla? Por ejemplo Allá es como A capela A ver Ah bueno Que le empieza a capela Me lleva Mi mala suerte Que no lo puedo olvidar Pero ahorita me lo saco Con botellas de mezcal Me lleva mi mala suerte La verdad es como Es que yo лег Es que no lo sé Y lo hubo Y lo hubo Y lo hubo Y yo hubo En la otra Voy a construir